Así es, porque desde la semana pasada se anunciaron 70.000 testeos rápidos para la provincia de Mendoza y queremos saber cómo se va a implementar. Los va a contar Julián Cháver. Julián, bienvenido. ¿Cómo le va? Hola, Juli. Noelia, Sergio, ¿cómo están? El gusto de saludarlos. Tenía esto, esto va acá en realidad. ¿Cómo andan? Bueno, lo decías vos, 70.000 testeos, 10.000 ya se esperan para este viernes y vamos a hablar con Carlos Spuhl, quien es el coordinador de la red de laboratorios en Mendoza. El dato sobresaliente de esto es que con una espera promedio de 7 a 10 días, una vez que me hago el hisopado, este test rápido me voy a hacer el hisopado y en 15 minutos voy a tener el resultado. Imagínense la tranquilidad que eso va a hacer para los que tengamos que hisoparnos, para la población en general y para todo el sistema de salud para descomprimirlo. Saludamos a Carlos Spuhl. Bueno, por ahí viene la importancia, ¿no? Descomprimir lo que está pasando y poder hacer más test, que es lo que la Organización Mundial de la Salud desde el comienzo dice que es necesario. Sí, totalmente, totalmente. Esto nos va a dar una amplitud diagnóstica, primero porque da un aumento de la posibilidad a lugares en donde realmente si uno llegaba tenía que derivar la muestra a los laboratorios referenciales que tenemos que hacer en el test de biología molecular. Esta es otra metodología diagnóstica en donde uno lo que está investigando es la presencia de proteínas virales en ese mismo hisopado nasofaringeo. Así que en un término rápido de unos 15 minutos uno puede tener ese resultado. Entiendo que donde me hisopen me voy a quedar 15 minutos y me van a dar el resultado en el momento. Totalmente. La idea de estos test es justamente hacer abordajes territoriales e ir a buscar personas sintomáticas que no han acudido al sistema de salud por un motivo o por otro y ofrecer este test y de esa manera esperar ahí los 15 minutos para obtener el resultado. ¿La idea es que convivan el PCR que se está haciendo con estos test rápidos los dos? Totalmente. La idea es que convivan, la idea es que uno pueda acercar esto a algunos lugares para personas, para ambulatorios, ¿no es cierto? Y que los pacientes que estén internados, bueno, se pueda hacer, se siga haciendo tradicionalmente la PCR. ¿PCR para quién? ¿Test rápido para quién? ¿Eso está discriminado? No, lo que pasa es que el tema del test de antígeno es un test que se tiene que realizar, primero, en solo personas sintomáticas, segundo, tiene que estar dentro de las primeras semanas de comienzo de la enfermedad porque es cuando mayor carga viral tiene y mayor presencia de antígeno tiene. Es decir, que si una persona ha pasado ese límite, ¿no es cierto?, de tiempo y está sintomática y el médico considera que sí, que es compatible con COVID, entonces vamos a hacerle otro hisopado para hacerle PCR. Pienso en toda la gente que está peregrinando por hospitales y centros de salud en estos días y cuesta algunos días o varios conseguir el hisopado y cuesta varios días el resultado. ¿Esas personas pueden acceder a este test rápido? Sí, de hecho, digamos, para eso se está haciendo esto, porque esto ha surgido ahora, ¿no es cierto?, la posibilidad de contar con esta nueva herramienta diagnóstica que es la determinación de antígeno y la idea es que tengamos mayor amplitud dentro de la oferta diagnóstica y también mayor celeridad en el diagnóstico. Usted que es coordinador de la red de los laboratorios, ¿para el laboratorio va a significar un descanso? ¿Van a poder estar no tan presionados, no tan exigidos como ahora? Sin duda, sin duda que esto va a ayudar a descomprimir, digamos, toda la alta demanda que hoy por hoy tienen los laboratorios que tienen todo el peso del diagnóstico en un solo tipo de determinación. Ahora va a estar más repartida esa carga con la incorporación de los test de antígenos. ¿Están haciendo mil y pico de determinaciones por día? ¿Con estos notos rápidos la idea es aumentar ese número y permitir, bueno, tener otro tipo de estudio más pormenorizado de la situación? Yo creo que se van a poder lograr las dos cosas. Una que va a disminuir, por un lado, el tema de estudios moleculares que hoy se están haciendo, pero por el otro lado también vamos a tener una mayor velocidad y mayor disposición para hacer diagnóstico a través de los test rápidos. Bien. O sea que es una buena noticia por donde la veamos. La última y vamos a cerrar. 70 mil ya están como, ya están comprados, entiendo. Bueno, ¿hay alguna logística para tener esa producción de acá a que tengamos la vacuna? ¿Eso está más o menos visto? Sí, mire, esto yo creo que es un camino que estamos recorriendo, que vamos a seguir recorriendo durante mucho tiempo más, porque mientras nosotros no tengamos vacuna, no va a haber una inmunización global y por lo tanto el virus va a seguir circulando y vamos a seguir teniendo infecciones. Así que tenemos que acostumbrarnos a tener la mayor cantidad de disposición de diagnóstico para poder abordar esta patología desde la manera epidemiológica que tratemos de evitar la transmisión del virus. Muchísimas gracias, Carlos, y buen trabajo. Sé que están haciendo un esfuerzo muy grande. Bueno, muchas gracias a usted por el interés. Carlos Spool es el coordinador de los laboratorios, de la red de laboratorios de Mendoza. Son cinco laboratorios que están funcionando. Como ustedes saben, están absolutamente al límite, con muchísimas determinaciones por día. Entonces estos test rápidos serían una buena noticia para la población y para el sistema de salud también. Bienvenido sea. Gracias, Julián. Gracias, Juli. Hasta mañana. Muy amable. Gracias, Julián.